Trabajo en el Hospital San Juan de Dios, soy auxiliar de enfermería. El papel que desempeño es ayudar a los enfermeros y al aseo del paciente. Los compañeros sí que me dicen, me dicen, chica, que no paras quieta, y antes iba más cansada a todos sitios. Chiquilla, y ese pantalón lo vas a tener que cambiar pronto. Ahora pediré una talla menos, a ver si me la dan, que es que se me ha quedado muy grande. Noto la pérdida de peso en la ropa, pero también que estoy más ágil, que si hay una urgencia puedo correr. Buenas tardes, Floren. Buenas tardes. Venga, ¿vamos a caminar? Vale, pues ya. Buenas tardes. Tienes guardados abrazos que abarcan ciudades. Tienes un peso... Tienes ahora ya mejor, más guapa, con medio peso. Sí. Cuando termine el día sí que me noto que estoy menos cansada, la espalda no me duele y las articulaciones tampoco. Hoy he quedado con Cintia porque llevo un montón de tiempo queriendo ver mi tienda y se la voy a enseñar. ¿Otra vez? Sí, hazte otro que no ha salido bien, que llevas 300 selfies desde que hemos quedado. Soy la reina de los selfies. Cada día me hago 30 o 40 fotos y de esas subo 9 o 10 a las redes sociales. Antes de entrar en el programa solamente me hacía fotos de cara. Ahora que ya me empiezo a gustar más y voy perdiendo peso, pues ya me hago fotos de cuerpo entero. Tomás, tú no llevarás como engancha. Sí, seguro. A mí no me gustan los selfies. Primero porque el brazo no me da para que salga todo el mundo. Y segundo porque no me gusta hacerme fotos. Todas que tienen es porque me las hacen a traición. ¡Hala! ¿Cómo me las he tatuado? Pues tengo más. En total 6 de momento, pero todos son enseñables. Pues si quieres ahora cuando vamos a la tienda te los enseño. Vale. A mí me encantan los tatuajes, pero no tengo ninguno porque no tengo dinero para pagarlo. Mira, si me bajas la camiseta un poco, verás el primero que me hice con 25 años, que es un doño enfadado. Y aquí me hice una clave de fa camuflada como una mariposa por la época que estuve en la orquesta. Estuve cantando en una orquesta casi tres años. Y fue una etapa importante para mí ya que me ayudó a subirme la autoestima, que la tenía bastante baja. Y esta es una flor de loto que nace en el lodo y purifica el agua a su alrededor. Significa el renacer. De todos los que he visto, el del brazo es el que más me gusta. La flor de loto está rodeada por un mandala, ya que crea equilibrio emocional. Y me la hice cuando finalicé una relación con mi última pareja y volví a sonreír. Y ahora te faltan los que van relacionados con mi familia. Esto es píntala, que es como llamaban a mi abuelo, pero no tenemos ni idea ni él ni nadie por qué lo llamaban así. Y este es el beso de mi abuela porque la abuela es la que da los besos más sinceros. Mis abuelos han sido casi como mis padres y lo que yo tenía con mi abuelo era más que amor, era adoración mutua. Y este me lo hice, me hice cuatro flores que son mis padres, mi hermana y yo, porque para mí la familia es lo más importante que hay. La familia para mí es lo más importante ya que cuando ya no queda nada son los únicos que están ahí para apoyarte y tirar de ti para arriba. Hoy hemos preparado un entrenamiento diferente. Consistirá en montar mesa y cubiertos para 100 personas en 30 minutos. Mesas y sillas, vasos, cubiertos, todo en media hora, es imposible. Antes de coger el material tendréis que hacer una serie de ejercicios. Pecho, sentadillas y un ejercicio de agilidad. Preparados, listos, vamos. Venga, ahí está. Va, vamos. Chicas, las mesas están a medio montar, eh. Venga. Ponerlos seguros. Yo y las mesas no somos muy amigas porque es que me ha costado mogollón. Yo no sé qué me pasa con las mesas. Para mí lo que más me cuesta es hacer los ejercicios. Va, chicas, no hay ninguna copa todavía. Venga, va, va. Venga, va, va. Bien, muy bien. Venga, va, va. Bien, muy bien. Quedan diez minutos. A este ritmo no llegamos. Sillas faltan aquí, va. Último minuto. Vamos. Yo creo que no vamos a llegar, eh. Yo creo que no. Han pasado 30 minutos, pero todavía quedan cosas sin montar. Quedan sillas, quedan mesas, aún así estoy muy contento con vosotras. Lo único que tengo es una mala noticia. Esta era la primera parte del entramiento y ahora toca desmontar. Me cago en todo, así de claro. Venga, va, es una broma, ¿no? No acumules tantas cosas. Llévate los platos, llévate los platos. Venga, Cintia, tres, nada más. Tres. No me dejaban llevar más de tres sillas porque decían que la espalda sufría. Jo, pues es que si no nos da tiempo. Venga, tres sillas. Que me da igual que des más vueltas, va. Viéndoles las caras podemos saber que estaban cansadas y con las pulsaciones a tope. Venga, chicas, que ya llegamos, ya terminamos. Venga, que ya lo tenemos. Bueno, chicas, muy buen trabajo. Muy bien. Hemos dejado claro que se puede hacer deporte en cualquier situación. Si ahora llego a casa y me dicen que tengo que poner la mesa... Montala tú, yo ya estoy cansada de montar mesas.